En este jardín se ha renunciado al uso del césped como típica alternativa a la concepción de un jardín. En este caso se ha optado por hacer dos terrazas donde se cultivan las dos terrazas con plantas vivaces que aportan una floración prolongada, sobre todo durante la primavera, todo el verano y hasta el otoño. Bien, separando las dos alturas que tienen estas dos terrazas, tenemos un pequeñito muro de acero corten. Ya sabéis que el acero corten es una aleación de acero que se va a oxidar externamente y esto va a proteger el propio acero. El óxido no significa que luego se vaya carcomiendo el material. Cubriendo de alguna forma este salto que provoca la chapa de acero corten, se han plantado distintas plantas de porte rastrero o colgante y una de ellas es este eliantemum. El eliantemum es una planta de rocalla que tiende a extenderse por la superficie, ligeramente alcanza los 10 centímetros de altura y en este caso adquiere un porte colgante. Las flores son espectaculares, son como pequeñitas amapolas, muy delicadas, pero cuando toda la planta está en plena floración el efecto de floración es espectacular. A la noche todas ellas se cierran y esta variedad en concreto, que es Dragonfire, fuego de dragón, tiene un color entre naranja y rojo con todos los estambres amarillos que es realmente espectacular. Hay distintas variedades del eliantemum, la verdad es que son súper floríferos y los colores típicos suelen ser el blanco crema, amarillo, naranja y rojizo. Aquí tendríamos la variedad que es blanco crema, con las flores grandes y con la delicadeza típica de los eliantemum. Y junto a esta flor podemos observar este romero rastrero, que en este caso, en vez de crecer en horizontal, como tiene un crecimiento inverso, es decir, crece hacia abajo porque se trata del Rosmarinus prostatus, se ha utilizado para ir formando como una semiesfera pegada a la chapa de acero corten que queda súper elegante. Esto requiere podas periódicas y de esta forma se consiguen estas formas compactas y bien bonitas. Otra variedad del eliantemum serían los de flor amarilla. Aquí podemos observar una planta, no es tan grande como las otras que hemos visto, pero vemos el color tan intenso que tienen, en este caso, estas flores amarillas, con el centro ligeramente tintado en naranja. El eliantemum bien elegante y, en este caso, delante de una euforbia characias, que tiene ya la flor, si le pasó, tiene una flor verde amarillenta súper elegante y tiene las bolitas de semilla. Esto, dentro de poco, cuando lleguen a la absoluta maduración, explotan y las semillas salen disparadas por todo el jardín y ellas mismas deciden germinar allá donde se les ocurra haber caído. Y esto es el concepto de jardín en movimiento del paisajista Gilles Cremont francés. Plantas vagabundas que deciden ir propagando y expandiéndose por el jardín de forma espontánea. Euforbia characias. Así que, siempre que tengamos un murete y lo queramos vestir con unas ciertas plantas, podemos recurrir a plantas de rocalla, que estas, gracias a su porte rastrero, tenderán a caer y hacer efectos decorativos alucinantes. Venga, nada más por hoy. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!